¡Adiós! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El amor como es Dios con solicitas y en sus reinos ¡Malienta! ¡Aquita sea! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué no hay la pena? ¿Qué te quiere? ¿Aquita cómo no hay puertas? ¿Me abandonarás con mi amor? ¿Me abandonarás mis cuajidades? ¿Que quieres lo de tu ciudad? ¡Opa! 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 ¡Opa!